Tu no sabes con quien juegas, juegas con el folk que mas abraza pero no por la espalda Si no en tu puta cargando me mires, recuerda que yo soy el que te gana Se me mandando mas asco que tu novia la piscina en la playa De buena gana rojas la toalla porque sabes que esto no es un juego Y si juegas te sentiras como un demo en una exposición de lucha libre Ya que tu abandones la peña a que llegue, vida de alrededor Siempre que yo paso un silencio aterrador, la gente ya ha aprendido con quien tiene que jugar y con quien no Insultos que oigo, palabras malsonantes, solo los mas fuertes seguimos hacia adelante Escuchan mis insultos de una forma elegante, no hables a destiempo, no pierdas el tiempo Continúa el verso demostrando que todo estas en serio, que es lo que mas pega sin dejar duda alguna De que con ello no se juega Ahora veremos quien sobrevive, solo el que por la rima sigue en la calle Sigue o repite de escuchar todas mis rimas, sencillas que relatan nuestra vida en una constante pesadilla Y los dos culestes esquivando un camino lleno de minas, yo a mago y tu pillas No sabes lo que hacer, te queda mucho por aprender, pues observa manipuladores en la radio, la tele La presa con el hijo no se juega, y menos con la secta Así que a ver lo que dices por las ondas, que llegan a los sonidos de gente manipulada Escucha engañada esas putas mariconadas, esto no es una música de baile Así que si no sabes, mejor es que te calles, por mucho que te esfuerces, nunca entenderás mi mensaje Vayas a donde vayas, la secta es lo que suena, y ahora te das cuenta, de que con ella no se juega Estás escuchando pero no sabes de lo que hablo, eres un ajeno que siempre está molestando Mejor que vengas tu radio, si quieres humillarme subí al escenario Si quieres encontrarme ven a mi barrio, el templo, el lugar sagrado Donde solo entran los que me han dado la mano y respetado Tu primero respeta y deja ya de ir vacilando Mejor me abrás la boca, si vas a seguir hablando De que esto ha pasado de moda, que es una mierda que ya no mola Porque pillas, ten cuidado por donde pisas A un lado, al otro, tiempo te queda poco Tú no tienes mente, si uno no hubieras jugado Con algo que no entiendes, que no comprendes Has caído en nuestras redes, rimas que te estrenco entre las paredes Choca rebota, estaba cabezada, te mete una rima, fútate bomba Es plata, si uno menos que ha caído sin esfuerzos No acepto a cualquiera para mis retos Si quieres aprender, mira mis versos Doy algo, empieza desde abajo Subes hasta arriba y te caes Y te piso como piso en escarabajo Sigues protestando, te callo, payaso Demon coge el mundo, comienza el bánico Vimas con un estilo extraordinario Enfrentarme con tus versos, sería como un ensayo ¿Qué te pasa ahora? No juegas, te diapas las piernas Tu idea del hip hop está equivocada Vives en España, así que guarda tu pistola de agua De eso no se trata, cabeza trastornada No salva el caño y luego marcha, que esto no se acaba No es otra moda, barata de varias semanas Para fiendas manipuladas Yo digo lo que quiero y nunca viento Aunque no voy directo, no me ando con rodeos Ya sabéis, ya que ateneos Nunca juegáis con el templo, aprendéis el juego Pues hay peligro, yo no suelto el micro Con lo que me ha retado, ha sufrido y ha perdido Muy pocos han llegado a la altura de mi tobillo Y eso que con esto, saco menos pasta Que un murillo a pasar un testillo Yo soy el que más brillo Yo soy el que te pillo El que me las chorradas pío Siempre recortando como el asesino Andando en las rimas sin sentido, tío Tengo que ser yo Chau tú ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.